...concelado por los artículos 317, 295, 304, 303, 1.3, 302 y 354 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la doxisa Emi del Calde Imperio de Blanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión, a ser cumplidos en la fortaleza Juan de Núñez, del municipio de Salcedo, provincia de hermanas Mirabal. Segunda, declara culpable a la ciudadana Madeline Altagracia Martínez Paulino por la comisión de los peritos de asustación de menores y apuntamiento de cadáver, previstos y sancionados por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la doxisa Emi del Calde Imperio de Blanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de prisión, a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Fe y Mujeres. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de prisión,